Oye, oye, ya sabes quien llega, ajá, en el 2020 El Axe Van, del estudio pa' la calle, pa' Pa' la gente, que dice que ha vivido la calle Pues no la ha vivido como yo, loco, yo la llevo viviendo así desde los 10 años Y esto dice, dice, sigo de alocado caminando por la calle Ya sabes que pedo con este puto desmadre Siempre bien loquillo desde que estaba morrillo Le soy fiel a la calle, bien pegado al peligro Drogándome en la esquina, cotorreando a la bandota Tumbando a la vecina y escondido de la chota Protegido por la muerte, está conmigo a todas horas Y hasta ahora sigo firme en el camino No pienso rendirme, yo sé cuál es mi puto destino Y así seguiré hasta que el de arriba lo decida Sigo en mi camino, mi rabloca vida De lo que yo he vivido, escrito en lírica Apuntando en mi libreta lo que dice mi maceta El mismo vato sencillo y marihuana Con una pluma y libreta en la pinche mano Y nos falta el toque para andar bien chido Mi hermano, cotorreando a la gente Aunque sea un delincuente Me vale madre, yo sigo en mi pinche ambiente Sigo parado en la trucha, prendiendo la vela Prendo chido como si fuera una calavera Y no me importa que me manden para el bote Sigo viviendo mi vida bien chidote Adicto a lo adictivo y me vale verga Mi vida siempre ha sido negra, no tuve infancia Por eso siempre ando entre la vacancia Por eso siempre ando entre la vacancia No hay pedo, a veces no tenemos todo desde morrillos Todos quisiéramos chingo de lujos, chingo de lana Y nunca nos preocupamos por vivir el mañana Ando por la calle siempre apestoso a muta Chale otra vez, ya viene a chingar las chotas Ya me quedé así, ya que verga le hago Estos te llaman las letras de un pinche bajo Ando por la calle siempre apestoso a muta Chale otra vez, ya viene a chingar las chotas Ya me quedé así, ya que verga le hago Esto se llama las letras de un pinche bajo Mi joven marihuana es como me tachaname en la calle ¿Y para qué digo que no? Si, si Ese es el detalle, ando con la mirada Siempre para el frente No sé a dónde voy, yo solo vivo el presente Estoy en busca de conseguir un pinche futuro Y aunque la vida me golpea duro Como dijo el gerano, dobló mi armadura No sé ni lo que digo, no sé ni lo que hago Solo sé que estoy describiendo la vida de un pinche vago Un malviviente es como me tacha a mí la sociedad Por la forma de como me visto camino ¿Y qué acciones hago? Mis letras no son para usted Son para que las escuche en todo mi barrio Lleno de delincuentes, igual que el pinche AXVAN Unos malvivientes descarados Nos ves en la calle siempre bien pinches drogados Algunos tienen la luz sin y otros viviendo en la bien machín En el bote encerrados por los delitos que hemos cometido Pero a pesar de eso seguimos todos unidos Pero a pesar de eso seguimos todos unidos Oye, oye Ya sabes quién llega Ajá Es el AXVAN Directamente pa' la calle PAN En el 2020 Con una letra más de calle Me produce Me produce VALT BLACK HOUSE VALT BLACK HOUSE